Buenas tardes, a puertas cerradas en el medio de hoy con una novedad, y esto a tener en cuenta. Hace un tiempo atrás hubo una novela, un ida y vuelta, entre que compralo, traelo, dejalo, vamos a ver qué pasa, es mucho el costo del jugador, estamos hablando de Junior Arias. Hoy no fue parte del entrenamiento de la T, Junior Arias se fue a Banfield, armó la valija y se fue a Banfield con cara de pocos amigos, el técnico Medina, uno dice pocos amigos, porque él le había pedido especialmente a Andrés Patti que hiciera lo posible por retener al jugador, porque lo iba a tener en los planes, porque lo necesitaba, es más, fue parte del partido frente a Vélez Sartre el fin de semana pasado, y hoy se dieron con esa novedad, se fue a préstamo a López de Banfield, haría de alguna manera un granje por un jugador, se llama Martín Ismael Pallero, un jugador de nación en Pascana, está aquí en la provincia de Córdoba, es volante central, tiene 20 años, 18 partidos, ha jugado solamente en primera división, es un juvenil de 20 años, 50% de opción de compra futuro del pase, es el convenio que han hecho entre los clubes, pase puede adquirir el 50% de la ficha de Junior Arias, o talleres quedantes con el 50% de la ficha de Pallero. Pero esto en cuanto a las novedades, ha sido la del momento, por todo lo que había generado Junior Arias en la consideración de Alexander Medina, que hoy hizo una práctica intensa de fútbol, trabajó en espacios reducidos, buscando tratar de tener la pelota y de evitar darle espacios a un equipo como Rosario Central. Herrera fue el arquero, Penaglia, Comarga, Andolfi Díaz, los mediocampistas, Pochettino-Cubas, hoy estuvo Federico Navarro nuevamente integrando esta posición en cancha, porque van a esperar por Menéndez hasta último momento. Hoy, hoy el jugador no seguía, yo ya tenía en cuenta, hay posibilidades de que entre el día de mañana Sedefina ya formó parte o no de no ser titular, para Arpane, Moreno y Menéndez, esto también cambiaría el esquema de juego, y es lo que lo planteó el técnico al final de la práctica de hoy, cuando habló, dijo, habló en referencia a lo que sucedió con Junior Arias, al mismo tiempo también cambiaría el esquema por un 4-4-2, siendo Fraga Pane el jugador que ocupe la banda izquierda, haciendo la línea de 4 y dejando a Menéndez y Junior Arias solamente como únicos delanteros. Esta ha sido la novedad más importante de Talleres, con vaso la salida de Junior Arias, se va a Banfield, a préstamo, por el 50% de pase como opción a futuro.